Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tener que muy cerca mi rama en tus ojos, verte justo a mí Pienso que tal vez mañana yo espero muy hielos, muy hielos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias